Día 12, desafío CR100, ejercicio de empoderamiento y la construcción de una sólida autoimágena. Es fundamental entender cómo el ejercicio es un antídoto poderoso contra las críticas hacia la diversidad corporal. El ejercicio es una herramienta poderosa para modificar el cuerpo y es un medio para mejorar la mente, para mejorar la salud y fomentar la relación positiva con nuestro propio cuerpo. 1. Ejercicio de empoderamiento. El ejercicio regular no solamente mejora la condición física, sino que también tiene un impacto significativo en la salud mental. Según una investigación publicada en el Journal of Health Psychology, en el 17, el ejercicio contribuye de forma regular a mejorar la autoimagen y la autoestima. Esto se debe a que al ejercitarnos, no solamente vemos mejoras físicas, sino también experimentamos un sentido de logro y de competencia. 2. Construcción de una sólida autoimagen. La sólida autoimagen la construimos reconociendo y apreciando el valor del cuerpo, más allá de nuestra apariencia. Un estudio publicado en Body Image en el 2014 destaca como la apreciación del cuerpo, que implica una aceptación del cuerpo y el rechazo a los ideales de belleza inalcanzables, está relacionado con una mejor salud mental y un menor problema de comportamientos patológicos alimentarios. La integración del ejercicio en la vida cotidiana como una forma de autocuidado y empoderamiento es una estrategia eficaz para combatir el body shaming, al promover la idea que el ejercicio es para todos y que todos los cuerpos lo podemos hacer más allá del aspecto estético y fomentar así una cultura de inclusión y respeto hacia la diversidad corporal. Como indica un estudio publicado en el Quantitative Research Sport, donde se dice que promover el ejercicio como una forma de cuidado personal, en lugar de una forma de cumplir con los estándares de belleza, puede ser clave en la lucha contra el body shaming. En conclusión, al día 12 del desafío CR100, recordamos que el ejercicio es una herramienta poderosa en el empoderamiento y la construcción de una sólida autoimagen. Al fomentar estas prácticas, no solamente estamos mejorando nuestra salud física y mental, sino que también estamos contribuyendo a la creación de una sociedad que celebre todas las formas y tamaños del cuerpo humano, promoviendo salud y bienestar. Un abrazo enorme. Que estén muy bien. Seguimos adelante.